Ante la reciente objeción del presidente Duque sobre algunos artículos de la justicia especializada para la paz, CNC Noticias habló con el asesor de paz y posconflicto de Tuluá, Jesús Alberto Cruz Arenas. El presidente de la República, Iván Duque, objetó parcialmente seis artículos de los 159 que corresponden a la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz debido a razones de inconveniencia. La JEP abrió todo un espacio, un espacio para juzgar y para acompañar a las víctimas del conflicto y para que se haga justicia en este país. La ley estatutaria, la JEP, fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en el año 2017, que luego la Corte Constitucional también aprobó. Por ende, el único trámite que faltaba era la sanción presidencial. Anoche escuchaba al presidente anunciando unos cambios, unos cambios en la jurisdicción especial para la paz. A mí me parece que ante todo el Estado debe cumplir con los compromisos de paz pactados en La Habana. Esos compromisos son el Estado y una organización que estaba en armas. Sería muy responsable por parte del Estado. A nivel territorial nosotros miramos que la FARC ha cumplido hasta ahora con los acuerdos de paz y el gobierno les está incumpliendo. La objeción presidencial para el politólogo y asesor de paz Jesús Alberto Cruz Arenas arriesgan el acuerdo de paz. Desde luego arriesgarían, pero está blindado, está blindado internacionalmente. Desde luego ahí se va a armar toda una polémica. Hoy hay una acción a nivel nacional sobre el tema de los acuerdos, pero eso está blindado por un acompañamiento que se hicieron las organizaciones internacionales en este proceso de paz tan importante para Colombia. Hoy son 10.000 fusiles que han dejado de disparar y eso ya es contribuir a la paz territorial y a la paz mundial realmente, que es lo que afecta a todo el continente latinoamericano. Y empezar para Colombia. Hoy Colombia vive otro ambiente totalmente diferente. Los únicos que en Colombia están jugados con el tema de la guerra son los sectores, pero la mayoría de la gente hoy respiramos un ambiente diferente y queremos la paz. La objeción del presidente implicaría abrir un debate de ocho o nueve meses en el Congreso donde la JEP expresara su acuerdo no a la reforma constitucional que el presidente Duque propone, para ser revisada nuevamente por la Corte Constitucional.